Nos vamos inmediatamente a esta hora con más noticias, pero antes Camila Conca. Julio, hoy se metió en Camila de Once Varas el pacto histórico porque aquí nos preguntábamos por qué Holman Morris aspirará al Senado de la República por fuerza ciudadana y no por la coalición de la cual hace parte el precandidato presidencial Gustavo Petro. Pues estuvimos indagando y nos aseguran que hay varias razones. Una de ellas es que mientras el pacto decidió que su lista al Congreso será cerrada, la del partido del gobernador del Magdalena será abierta, lo cual le daría más posibilidades para ganarse la curul. Y según otras fuentes cercanas, para Morris este camino es mucho más democrático y compagina con sus ideales. Pero por los lados del pacto histórico, también nos dicen que la decisión del exconcejal buscaría no generar división, sobre todo entre las mujeres. Y es que varias que hacen parte del polo democrático tienen una distancia bastante grande con Morris que viene desde más atrás de las denuncias contra él por presunta violencia intrafamiliar. Aunque frente a esto, Morris ha dicho en varias ocasiones que se debe respetar la presunción de inocencia. A fin de cuentas, nos dicen que con esta división interna, el senador Gustavo Petro quedaba en una posición muy difícil, así que lo mejor era partir cobijas. Sin embargo, ambas listas tienen un mismo objetivo y es llevar a Petro a la presidencia de la República. Gracias por ver el video.